Y nosotros exigimos respeto al órgano electoral y condenamos lo que se están derechizando y se están vendiendo al gobierno. ¿Qué es lo que están exigiendo ustedes al Tribunal Supremo Electoral? Exigimos que se respete nuestro congreso orgánico que se ha llevado en la Ocaeña, donde han salido orgánicamente nuestros dirigentes a la cabeza del hermano Evo Morales Ayma y su codirectorio legalmente constituido. Actualmente tenemos dirigentes que estamos aquí presentes y también están allá en Cochabamba, en el ampliado nacional del MAS. De allá van a llegar determinaciones en las cuales vamos a acatar orgánicamente. Y todos los dirigentes vamos a convocar a la base, militancias, pueblo en general, para que vengan y hagan respetar nuestra democracia. Estamos en el estado de emergencia. El pueblo anteño también está en el estado de emergencia.